La guía camina para mí, no se malo, pero es calarín. A paz, son mis anentos a la Pascua, son altanque, hay altos altanque. Animar y bailar, parecidos con la cabra, a mar mar y hoy a pies, la guía es de parda. Mario, ya te ha jugado, roba cosas y es un mal educado. A paz, son mis anentos a la Pascua, son altanque, hay altos altanque. Animar y bailar, parecidos con la cabra, a mar mar y hoy a pies, la guía es de parda.